En la entrevista a Rosmarie Pim, documental, estamos en este momento en la iglesia de la Merced. Es jueves 24 de noviembre de 2011 y queremos que nos cuente, señora Rosmarie, un poco la historia de la iglesia, cómo nació, cómo se gestó, digamos, y que nos dé algunos elementos que son del lugar, por ejemplo, el piso, algunos. Claro. Mira, lo que pasa es que antes, hasta el año 60, con el terremoto, cayó una iglesia aquí preciosa, de adobe, imponente, grande, y lamentablemente en esa época todavía no funcionaba como hoy. Y entonces, bueno, más adelante fue no reconstruir o no reconstruir una nueva nave aquí, pero de madera. Entonces, era bastante fome. Era una cosa, la sola parte, la parte central que se ve ahora estaba, todo oscuro, sin ninguna decoración interesante, ni siquiera elemento rescatado, digamos, de la antigua. Entonces, yo también, como católica, observante, que iba a ir a la misa, y que si yo aquí participando, no podía ver más esta cosa. Entonces, yo propuse ayudar a la monja y al sacerdote a enriquecer un poquito esta iglesia. Entonces, empezamos con el piso. El padre Campos le regaló el piso. ¿Este piso es nuevo relativamente? Sí, relativamente nuevo, sí. También, por ejemplo, el mitró en el altar, también la compré yo a Domingo Llanos, poco antes de fallecer. Por ejemplo, también la parte aquí sobre el altar. Este es el plafón. El plafón. También una idea de Eduardo Meissner. Eduardo Meissner, sí. Las lámparas, el ambón y ese portador de vela, de clavo de ferrocarril, hecha por el artista de Hualqui, Fernando Pávez, que ya Pávez padeció. Hay un San Antonio que donamos nosotros. Hay una costoria magnífica que está hecha de artistas de Santiago, de Alicia Cáceres y Juan Reyes. Y así, después pintando. Y más adelante se hizo chica la iglesia. Entonces, con Advenia agrandaron esta nave. Esta parte donde estábamos en ese momento sentados. Bueno, y no podían ser ausentes las borradoras. Entonces, yo les enseñé, leía la lectura bíblica de Lía Cruces. Y ellos eligieron 14 personas el respectivo mensaje y los bordaron. Eso sucedió hace más o menos 32 años atrás. Bueno, esa es un poquito la historia. Entonces fue enriqueciendo de a poco y se produce una atmósfera muy, muy especial. Homística. Muy, sí. ¿Quién financió todo esto? Bueno, este aporte mío lo decimos nosotros. Espanervados. Fundación Rumoril. Sí. Esta cosa era de Advenia. ¿Tiene una nave lateral que se le agregó? Claro, que se agregó. Es una organización alemana. Postularon y lo ganaron. O sea, se vio que los fondos son alemanas. Y también, mira, los fieles, un poco, yo los molestaba porque hay mucha escasez de plata, por lo menos en esa época. Ahora ya las cosas han cambiado bastante. Entonces, así fueron dando las cosas. Las cerchas que están arriba, que están al aire, antes estaban tapadas, ¿cierto? Me contaban. No, pero todo era gris y todo era sin pintar. Pero estaban al aire. Estaban tal cual. Ya. Entonces, qué mejor acentuarlo con la pintura blanca. Ah, el fondo. ¿Cierto? Entonces al tiro se daba un aspecto más digno. ¿Nos podemos sacar para mostrar un poquito el lugar? Mira, la única cosa que yo rescaté de la iglesia aquí son estas cosas bautismales. Eran tres elementos que le encontré en el campo botado, una cosa por ahí, ¿verdad? Entonces, yo dije, qué maravilla, dije yo, la vamos a pegar. Entonces, un maestro con cemento lo convertí. ¿Esa está invertida? Sí, esa está invertida, era antiguamente el sirio. Ah, como este de acá. Como este. Entonces, pero más adelante las voy a convertir nuevamente como su origen y para la entrada como para agua bendita. Ah, para vecinos donde la entra. Claro, porque queremos, la idea es también agrandar un poquito la puerta de entrada, porque, por ejemplo, los muertitos, oye, cuando quieran... Alcazar, para pasar con las personas. Claro, con la gente, entonces no pasa. Es muy, muy difícil. La Virgen es bien antigua. Esta es la Virgen de la Merced. Sí. Esta es muy linda, claro, es de 1800 y tanto. Ah, la Virgen es de 1800 y tanto. Sí. 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 Y una Virgen. Entonces, menos mal que quedó, no era el tránsito. El tránsito, bueno, en el exterior se levanta menos el tránsito. Por el tránsito. Por el tránsito. Estaba muy boñado. Seguramente lo cambiamos. Esa es la custodia, sí, de lapis lazuli y de, ¿cómo se llama? Esa es queza, de bronce, entonces para Corpus Christi hacen aquí, digamos, procesiones y venerando, digamos, a Jesús ahí. ¿Ese quién le hizo ahora? Eh, Juan Reyes y Alicia Cáceres, de Santiago. Ah, bueno. ¿Los doctores? Eh, mira, son artesanos en joyas y cosas así. Y fue la primera vez que hicieron ellas y llegaron aquí para instaurarles la, digamos, la... ¿Y esa es la obrazón? Esa también es una estatua, digamos, antigua, que no cayó. ¿Eso es antiguo? Y esas estructuras eran de cercos que lo encontré ahí botado y lo convertí en portadores de vela. Y el Cristo de ahí es antiguo, ¿no? Mira, el Cristo no es el que debería estar ahí. Era un sacerdote que fue una donación y debería estar en el otro lado. Y la original, que debería estar, está en la sacristía del 1800, una cosa maravillosa. ¿Cristiana y la sacristía? Eh, ahí al fondo. Ah, ya. Pero la vamos a cambiar, ¿para qué? Porque está sobredimensional, está mal expuesto y, bueno, son detalles que se pueden mejorar. Ah, bueno, eso sería... Bueno, eso sería... ¿Y por acá está...? ¿Estos de acá son... Estos de acá son... Estos son donados por todas las personas. ¿Estos son donados por todas las personas? ¿Estos son donados por todas las personas? ¿Estos son donados por todas las personas? ¿Y esa...? ¿Ese es de Burgues, de Linares, que donamos nosotros? Son alto. ¿Esto de acá es? Esa es la sacristía. Esa es la cruz que debería estar... Ah, ¿más pequeñita? ¿Ah? Más pequeña. Claro, queda perfecto ahí. Ah, para que ocupe justo donde está la unión de los literales. Y este como un oratorio aquí, para este lado izquierdo. ¿Esto para qué se ocupa? Eh, como... para conversar con el sacerdote, o... Que se cambian... ¿Como una oficina? Claro, como una oficina. ¿Ese son donaciones de gente? ¿Qué es? Bueno, así, de a poco... ¿Y esto de acá, por ejemplo, este se quedó? ¿Va a ser el favorón? ¿Este era un...? Este es un pesebre muy valioso. Lamentablemente, con el telemoto se cayó y todavía no lo he pegado. ¿Y esto quién lo hizo? Eh... La señora Parra, de la quebraja Ulloa. Y... ¿De acá? Que ya está... También ya murió. Y... Era la única que hizo esas dos cosas fantásticas. Esas cosas lo líquen por los tiempos. Sí. Es un trabajo. Eso es. Sobre todo...